¿Qué necesitamos? Dos envases de lomos de bacalao pescanova de 300 gramos. Un envase de langostino pelado grande pescanova. 200 gramos de calabaza, 200 gramos de coliflor, dos tomates, una cebolla, dos dientes de ajo, una guindilla, un poco de sal salioli, aceite de oliva y sal. Vamos allá. Empezamos con la verdura. En una sartén caliente con aceite vamos a dorar el ajo y la cebolla. Tengo aquí la coliflor y la calabaza. La coliflor la he cocido a partir de agua hirviendo durante 10 minutos. Se la incorporamos a la cebolla con el ajo y le damos una vuelta al fuego. La mitad de los langostinos que hemos picado se la incorporamos a la sartén y continuamos salteando. Tengo la calabaza. La hemos cocido en el mismo agua que la coliflor durante 8 minutos. En una bandeja de horno que vamos a engrasar con una cucharada de aceite de oliva colocaremos las láminas de calabaza. Sobre estas pondremos la coliflor con los langostinos y cubrimos con dos rodajas de tomate. Ahora en otra sartén limpia marcaremos los lomos de bacalao. Doramos durante dos minutos y les damos la vuelta. Una vez que tenemos los lomos bien doraditos los colocaremos sobre nuestro tomate. Sobre cada lomo vamos a colocar dos langostinos de los que hemos reservado sin picar y bañamos los lomos con la salsa alioli. Vamos a introducirlos al horno para que se gratinen un poco y se nos cocinen los langostinos durante 4 minutos a 190 grados. ¡Gracias!